Estoy en una entrega más de una tarea, en esta ocasión me corresponde entregar en la asignatura de anatomía y técnicas complementarias de calentamiento de la maestra Diana Patricia Ramírez, vamos a hablar sobre los movimientos articulares en el cuerpo, para este trabajo tuve que investigar en tres fuentes sugeridas, una de ellas es Kendall's, otro autor es Neter, la séptima edición de Kendall es la quinta y anatomía cromodinámica de Capit Empezamos entonces diciendo que en el cuerpo, vamos a empezar de arriba hacia abajo en la cabeza existen los movimientos articulares de flexión, que es esto que estoy realizando, una extensión cuando de la flexión regreso la cabeza a su lugar también tenemos una rotación, que puede ser para hacer la rotación están implicados la abducción, la aducción, la flexión y la extensión y otro movimiento articular que tiene la cabeza es la inclinación, inclinación se refiere en Kendall's y para Neter él dice que es una flexión lateral, esto que estoy haciendo, flexión lateral o inclinación ahora pasamos a los hombros, en los hombros también tenemos lo que es la flexión cuando llevamos los brazos extendidos hacia arriba, tenemos la extensión cuando los brazos se regresan o se van hacia atrás, tenemos la abducción cuando los brazos se elevan y la abducción cuando los brazos regresan a su lugar existe también los movimientos de rotación para Kendall's existen los movimientos externos perdón, internos y externos y también los podemos realizar con los hombros a esta altura que es una rotación interna o una rotación externa y cuando los elevamos completamente hasta arriba en Capit dice que esto es una rotación porque aquí en los hombros está habiendo ese movimiento también tenemos acá en los hombros una elevación que es cuando ponemos los hombros como diciendo no sé en señal de desconocimiento tenemos una inclinación anterior que para Kendall's también es perdón, para Capit es una tracción hacia adelante tenemos la depresión que es cuando cargamos o hacemos fuerza con nuestros brazos hacia el piso con la fuerza de la gravedad, eso es una depresión y la retracción que es cuando llevamos los hombros hacia atrás o una postura de soldado que se le dice ahora vamos con los codos en los codos tenemos la flexión la extensión la pronación que es esto y la supinación que es una postura normal ahora nos vamos con la muñeca en la muñeca también tenemos la flexión y la extensión tenemos lo que es la abducción perdón, abducción abducción y la abducción y también existe el movimiento de circunducción esto lo plantea Kendall's y para Capit dice que esto es una rotación continuamos con los dedos de la mano también los dedos de la mano tienen una extensión, flexión cuando los ponemos en esta posición y una extensión una abducción cuando los estiramos y una abducción cuando recuperan su posición también en los dedos de la mano existe la posición de oposición que esto es para el pulgar y la reposición cuando regresa a su lugar también tenemos lo que es la rotación del pulgar y a lo que Capit llama circunducción ahora bien, continuamos con el tronco el tronco solo tiene tres movimientos articulares que es la flexión cuando hacemos una genoflexión valgas en la expresión hacia adelante hacia la posición anterior de nuestro cuerpo tenemos la flexión lateral cuando nos vamos a la izquierda o a la derecha y una rotación que es cuando giramos esta parte del pectoral bajamos y nos vamos a la cuestión de la cadera o el fémur tiene muchos movimientos articulares la flexión misma que se hace cuando el cuerpo se dobla la cadera también tiende a acercarse en su parte anterior, superior y su parte inferior tienden a acercarse hacia una flexión y una extensión cuando recuperamos nuestra postura también la cadera tiene una abducción cuando elevamos, recargamos más el peso sobre un pie se produce el momento de la abducción y de la aducción cuando recuperamos nuestra posición también para la cadera existe una rotación lateral que es una rotación externa que podemos manejar cuando giramos todo el cuerpo menos los pies y para Kendall maneja la rotación lateral como la rotación externa y la rotación medial le llama rotación interna vamos a la rodilla, en la rodilla cuando la elevamos o si nos regostamos en el piso y flexionamos las rodillas esta es una flexión y la extensión es cuando regresa a su lugar también existe el movimiento articular de la hiper extensión que es cuando nuestra rodilla hace un esfuerzo por mantenerse totalmente recta y en la rodilla tenemos para Kendall que él lo maneja así una rotación interna cuando se hace esta abducción o una rotación interna externa cuando va a la derecha e interna cuando va a la izquierda también tenemos la pelvis que se encuentra acá que tiene una rotación de una inclinación que es esto hacia adelante y una inclinación lateral cuando flexionamos la rodilla cuando nos apoyamos sobre el peso de una sobre una pierna en el tobillo tenemos la flexión plantar la flexión dorsal que a esta flexión dorsal también se le llama extensión o dorsiflexión la eversión tenemos cuando ponemos el pie en esta posición y una inversión se produce cuando nos apoyamos más sobre la parte del empeine que se conoce comúnmente y tenemos también lo que es la abducción cuando el pie va hacia adentro y una abducción cuando va hacia afuera y por último la última parte de movimientos articulares que tenemos son los dedos de los pies que... ay voy a tener que estar despacio los dedos de los pies se flexionan hacen una flexión cuando apuntan hacia abajo una extensión cuando los elevamos o están apuntando hacia arriba una abducción cuando se abren y una abducción cuando regresan a su posición normal debo aclarar que en este trabajo me permitió conocer muchas características de nuestro cuerpo además de poder comparar y diferenciar los nombres las nomenclaturas que los diferentes autores hacen para cada movimiento articular fue un trabajo de mucho empeño de mucho tiempo sin embargo creo que fue de bastante provecho identificar estos movimientos ya en la conclusión puedo decir que esto es importante conocer a nosotros como maestros como bailarines para evitar futuras lesiones al momento que realizamos diferentes posturas movimientos desplazamientos para que conozcamos mejor nuestro cuerpo y lo tratemos de la mejor manera posible hasta aquí esta entrega nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!